Mercedes y Marcos Paz Mercedes y Marcos Paz hoy son dos casos de éxito de ciudades digitales que han obtenido muchos premios y muchas menciones. En este último tiempo hemos tenido el premio Frida de Innovación Tecnológica a nivel mundial y son dos de las ciudades líderes en digitalización en Latinoamérica. Nosotros basamos los dos proyectos en cinco vectores que son los de educación, seguridad, salud, gobierno y comunicación y desde el acortamiento de la brecha digital con el wifi libre en toda la ciudad nosotros cubrimos toda la ciudad hasta los sistemas unificados de salud, los sistemas unificados de desarrollo social sistemas de gobierno, sistemas de expedientes virtuales, sistemas de expedientes digitales y la mejora en la comunicación entre el gobierno y la población es bastante satisfactoria.